El principio de gestión integral, ¿no? Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. Nuevamente voy a tocar estas empresas grandes, no solamente tienen una obra, tienen varias obras. En cada obra tienen un empleador que se encarga de la gestión de la seguridad, ¿no? Tiene que ver la problemática de la seguridad, cómo funciona la problemática, si está funcionando bien, hay deficiencias, etc. Este empleador se va a la oficina principal, conjuntamente con otros empleadores, comienzan a dialogar, intercambiar la problemática de cada situación. En función a eso, entonces la empresa general se encarga de ajustar, mejorar situaciones, ¿no? Con respeto a lo que es la seguridad. Esto se da en las grandes empresas, lógicamente, ¿no? Pero en las empresas chicas o pequeñas a veces ni existen, ¿no? No le dan la debida importancia con respeto a lo que es la seguridad.